Que nunca lo iba a lograr, que yo iba a fracasar, que ese no era mi destino, que escogiera otro camino, nunca me di por vencido. Aquí están los resultados, siempre vamos pa' adelante, nunca un paso para atrás. Digo de un pueblo pequeño, ubicado en Ecuador, de la provincia del Jarchi, 04, sí señor, siempre llevo esas banderas, con orgullo y humildad, porque eso me enseñaron mi padre y mi mamá. Y hoy le doy gracias a Dios, por todo lo que me dio, y por la hermosa familia que la vida me brindó. Tengo esposa, tengo hijos, y varias metas cumplidas, y hoy me siento orgulloso de haber guerreado en la vida. Que nunca lo iba a lograr, que yo iba a fracasar, que ese no era mi destino, que escogiera otro camino, nunca me di por vencido. Aquí están los resultados, siempre vamos pa' adelante, nunca un paso para atrás. Digo de un pueblo pequeño, ubicado en Ecuador, de la provincia del Jarchi, 04, sí señor. Y hoy le doy gracias a Dios, por todo lo que me dio, y por la hermosa familia que la vida me brindó. Tengo esposa, tengo hijos, y varias metas cumplidas, y hoy me siento orgulloso de haber guerreado en la vida. Y hoy le doy gracias a Dios, por todo lo que me dio, y por la hermosa familia que la vida me brindó. Tengo esposa, tengo hijos, y varias metas cumplidas, y hoy me siento orgulloso de haber guerreado en la vida. Gracias.